Muchos temas municipales que tratar, estamos aquí en el estudio con Julio Sácer Castiglioni, experto en temas municipales. Tenemos otra nota que presentar respecto, como les digo, al asunto municipal, pero antes de pasar a ese tema, yo quería preguntarle. Muy buenos días. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Contraloría? ¿Que nos han robado? ¿Evidentemente este puente fue hecho con improvisación y aquí ya configuran los delitos de maltrización de fondos, cohecho y hasta asociación ilícita para delinquir. Si esto no se repara por parte de la empresa constructora que tendría que ver las garantías correspondientes y no se aplicó las penalidades, en consecuencia hay la responsabilidad de los funcionarios y la Contraloría debería formular la denuncia penal correspondiente, encontrar la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Claro, pero esto es gravísimo porque no solamente se está festinando cuando se hacen este tipo de obras, de infraestructuras, sino también se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas porque, digamos, eso pudo suceder en ese momento o en otro momento afectando a personas. Obvio. Cuando se hace una obra hay un expediente técnico y al hacerse el expediente técnico se tienen que prever todo este tipo de contingencias y al no haberse previsto de que el caudal del río todos los años, en la época de verano, sube en su afluencia porque en las zonas de la sierra hay precipitaciones fluviales, en consecuencia hay una gravísima negligencia, con lo cual hay una responsabilidad en ese orden también de responsabilidad civil. A mí me indigna mucho eso, Mabel, doctor, porque, claro, no solamente nos roban cuando construyen estas obras y las construyen mal, sino que cuando luego se presentan los problemas, como en el caso del puente de solidaridad, nos van a volver a robar porque lo tienen que volver a hacer, es decir, son doble gasto. Porque si tuviera garantía, esta obra ya la hubiera repuesto, se le hubiera exigido al constructor a que reponga. Ah, claro, esta empresa, AL y MSA, de inmediato ha debido ejecutar la garantía, si es que la había. Si es que la había, y en consecuencia, si no lo hubiese hecho, hacer las denuncias penales correspondientes. Al no haberse tomado ninguna acción, evidentemente aquí estamos ante un conjunto de delitos, pero una estafa ante la población. Claro, en donde estarían involucrados los funcionarios de la Municipalidad de Lima. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Entonces, ¿la Contraloría hace la denuncia y esto se va al Poder Judicial? La Contraloría, el día de hoy, determina la responsabilidad de carácter administrativa, penal y civil. En el tema administrativo, inicia un procedimiento sancionador en el órgano instructor, que termina con una sanción del Tribunal de Responsabilidades Administrativas. Y en el tema penal, autoriza al procurador para que formule la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público. Claro, porque no puede ser, pues, que a costas nuestras se metan el dinero al bolsillo. La verdad es que da mucha rabia y todos vimos cómo ese puente se cayó. Todos estábamos estupefactos porque no podíamos creer que una obra, semejante infraestructura, caiga. Vean, ahí está. Y también todos escuchamos las promesas del alcalde, ¿no? Esto se va a reponer, esto se va a construir, tratando de evadir el problema. El otro funcionario que decía, no se cayó, se desplomó. Hay que ser bien sinvergüenzas, de verdad. Un poquito también de sangre en la cara, ¿no? Debería también inmediatamente el alcalde de Lima salir a dar algún tipo de pronunciamiento. Porque con su silencio, la verdad es que nos deja, pues, en dudas también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora también en todo Lima, doctor Castiglioni? Porque antes, cuando ya era época de elecciones, veíamos, y cuando había reelección, veíamos que todos trabajaban, ¿no? Aplanando las calles, arreglando el ornato. Ahora muchos distritos parecen abandonados. Así es. ¿Ese es el daño que nos ha causado el hecho de que no hay una reelección? Es un tema interesante el que se está presentando, donde van a aflorar todos los cánceres de nuestra sociedad. Digo interesante porque al no haber reelección, se están presentando diferentes circunstancias, que las vamos a analizar en el próximo bloque. Sí, hay una parte en la cual las autoridades salientes ya no les interesa han dejado abandonada la ciudad y que venga a su mejor suerte. Cuando no saben, o debemos recordar que la próxima gestión en el primer trimestre tiene que aprobar todo lo que es el presupuesto de la gestión saliente y las obras y las acciones que ha llevado a cabo la gestión saliente. En consecuencia, la gestión entrante tiene que aprobar toda la gestión saliente. Y en consecuencia, esta no puede ser aprobada por la gestión entrante. Y al no ser aprobada por la gestión entrante, se pasa a la Contraloría General de la República. Pero si el nuevo alcalde es mi esposa, o mi hijo, o mi cuñado, ahí no hay ningún problema. Ahora, esto no es ilegal, doctor, pero a mí me huele a que están pensando en salvaguardar sus intereses y esconder los trapos sucios debajo de la alfombra. Evidentemente, el nepotismo electoral viene en este momento es la lucha por la sucesión del trono. Como una dinastía. Una dinastía. O sea, la época de los reyes. Están viendo quién hereda al rey para poder seguir manejando la hacienda. La hacienda. Usted ha dicho bien la hacienda. Evidentemente, estamos ante una situación ética criticable. En la ley de elecciones municipales, anteriormente se prohibía el nepotismo electoral en el segundo grado, cuando participaban en la misma lista el esposo o la esposa. En la misma lista. Pero aquí lo que han hecho para disimular el asunto es que el que pretende ser el sucesor de la actual autoridad es el hermano o es la esposa. O el hijo. O el hijo. O el hijo. Y en consecuencia, esto jurídicamente no está prohibido. Éticamente está censurable. Pero además levanta un manto de oscuridad muy alto. Claro. Porque si esta autoridad, el familiar, sale electo va a tratar de encubrir algunas cosas o malas cosas o cuál es la razón por la cual postura... Claro, si encuentra que algo se hizo mal en la gestión anterior no la va a fiscalizar, no la va a denunciar. Ahora, doctor, podríamos pensar que lo mismo podría ocurrir en el caso de que no sean familiares pero sí pertenecen a la misma agrupación política, ¿no? Porque el sucesor, si es del mismo partido, también podríamos pensar que no va a fiscalizar al saliente. A ver, ¿qué es lo que sucede? Esto se está presentando mayormente en las organizaciones políticas que ya han perdido su condición de organización política, se han convertido en club de amigos, donde han hecho elecciones por delegados. Y las elecciones por delegados es de las tres la peor. Claro, porque se reúnen doce o quince o veinte personas y terminan escogiendo a todos los candidatos, digamos, de Lima. Y no es una verdadera democracia. No es una verdadera democracia. Claro. Entonces, eso es un intercambio. En el caso de Zamorja, por ejemplo, el señor Marco Álvarez va a la alcaldía, como primer regidor del señor Alberto Bengolea para Lima y su esposa va para la alcaldía de Zamorja. Entonces, dígame, el Partido Popular Cristiano no tiene otra forma de elección. No tiene cuadros. No tiene cuadros. No tiene cuadros. No dice, regresamos. Claro. En consecuencia, aquí lo que se está haciendo es disfrazando la democracia, malutilizando los sistemas de elección interna, que espero nos sirva de elección para que en el próximo proceso electoral y el Congreso entienda, por amor de Dios, que tenemos que hacer una reforma electoral íntegra y total. En serio. O sea, este proceso electoral, 2018, municipal y regional, va a ser el peor que el anterior. ¿Por qué? Porque, como todos creen que la cancha está libre, hasta el día de hoy estamos viendo cómo balseros, transfugas, etcétera, están viendo cómo se meten a cualquier agrupación política. Para mantener el poder. Pero para mantener el poder en beneficio personal. Ah, bien, doctor. Y más no en una vocación de servicio, que debe ser la política. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Ahora que ha hablado de poder, el poder en realidad lo tienen los electores. Abra bien los ojos, infórmese bien y vote por el bien de su distrito. No sé.